Ojalá, edición medioambiente. Desobe de coral y reproducción asistida. Fundemar logra 15 millones de embriones en dos días en su laboratorio de Valle Ibe. Quiero que sepas, bióloga Ángela Guerrero aborda biodiversidad en el país en el escenario de sequía, deforestación, privatización del agua y abandono de áreas protegidas que la alberga. Ambientalista Euren Cuevas cuestiona instalación de sistema de barcazas en la zona de amortiguamiento del área protegida Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo en violación a la ley. Empresa Manuel Arsenio Ureña invita a participar en concurso Gomarte, creando escultura o artefacto funcional a base de neumáticos reciclados. Los próximos cinco años serán los más cálidos, jamás registrados, alerta la ONU en informe. El país debe saber que la escasez de agua actual no es por falta de lluvia. En años anteriores, las sequías fueron más prolongadas y los daños a la ganadería y la agricultura cuantiosos, recuerda periodista Felipe Ciprián. El 53% de los mayores lagos del mundo está en declive y almacenan menos agua que hace tres décadas, según un estudio publicado en Revisa Science. Durante disertación, bióloga Ángela Guerrero recuerda advertencias que se han hecho desde hace 40 años sobre la construcción de presas mientras los ríos se secan. Residentes de Pedro Bram protestan frente a medio ambiente en rechazo a instalación de relleno sanitario. Entra en vigor la Ley del Clima y la Resiliencia en Francia. La medida impedirá realizar vuelos cortos cuando se pueda hacer el mismo viaje en tren en menos de dos horas y media. Busca reducir la contaminación en el país.